Sin lugar a dudas, esa es la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Supremo sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. La iniciativa, adoptada por unanimidad por los cinco magistrados que componen la sala, detalla que los actos amnistiados vulnera varios preceptos de la Carta Magna. De manera tajante se pronuncia al Supremo sobre la causa del pruses y los actos ocurridos el 1 de octubre. La ley, por ejemplo, establece que los acusados que lanzaron piedras y adoquines a los juzgados de Girona deben ser amnistiados porque se realizó, dicen, en base a una opinión política. Pero desde el alto tribunal afirman que quienes realizaron estos hechos lo hicieron animados por el propósito de culminar un golpe de Estado. Una norma que sostienen hace que exista preferencias o privilegios a la hora de aplicarla. En esta condena, explicada a lo largo de 49 folios, el Supremo concluye que la ley de amnistía elimina la posibilidad de aplicar una pena sobre las conductas delictivas e inconstitucionales, matizan, que se produjeron en Cataluña.